Bienvenidos a la ciencia con Julieta. Hoy les voy a platicar sobre cómo los mayas podían predecir los eclipses. Resulta que hay una coincidencia extraordinaria de la naturaleza. Es que el tamaño aparente del sol y de la luna son iguales. Cuando la luna pasa delante del sol lo puede cubrir total o parcialmente y se produce un eclipse. Los mayas eran magníficos astrónomos. Observaban con mucho detenimiento el cielo. Construyeron sus edificaciones acordes a cómo se movía el sol. Por ejemplo, es conocido que en la pirámide de Kukulcán, conforme se pone el sol el 21 de marzo, se ve cómo se ilumina la escalinata. Se utilizaban dos varas, una la ponían horizontal y con la otra medían la altitud de los astros sobre el horizonte. Para predecir los eclipses, los mayas observaron con mucho cuidado la trayectoria aparente del sol en el cielo y también la de la luna y se dieron cuenta cuando se iban a cruzar. Así es que viendo por dónde se mueve el sol y la luna, podían predecir con gran precisión los eclipses. Recuerden que para ver un eclipse de sol hay que usar protección. Primero se pone y después se voltea a ver al sol y se lo puede uno quitar hasta que se vean las estrellas.